¿Cómo festejar los 50 años? Gracias a la familia, hacer hincapié en lo que es la parte deportiva que también nos hace a la salud. Por eso hemos convocado también a la Dirección de Salud del municipio y a la Cruz Roja. Y no hay que perder de línea que tiene un objetivo principal que es apoyar a la Casita de Malén, a la Asociación de la Lucha por el Cáncer Infantil. Que hoy por hoy ha tenido la suerte, por así decirlo, de salir seleccionado para estar siendo representada en un programa tan importante como es el Bailando por un Sueño. Enseguida nos va Maxi Martínez, presidente de la asociación, nos va a estar dando algunos detallecitos. Pero lo importante es decir que festejamos los 50 años de dos instituciones tan grandes. Y va a tener un beneficio, es una maratona de beneficio para la Casita de Malén. Y bueno, teniendo la posibilidad de hacerlo en un lugar tan lindo que, número uno, San Rafael y el Parque Norte, bueno, se conjugan cosas que son importantes. Así que esperamos, no solamente a todos los que salen a trotar, los que salen a caminar, sino a aquellas familias que quieren pasar un día diferente. Y ayudando a la Asociación de la Lucha por el Cáncer Infantil, la Casita de Malén. Las inscripciones, muchas gracias. Las inscripciones, hemos puesto tres puntos, lo pueden ver en los banners. Es el Hospital Español, es en la Moblería Don Carmelo, en Godoy Cruz 45. Y si bien en la página nuestra, que es www.esfuerzodeportivo.com.ar, porque hemos dado opciones de que pueden pagar tanto en estos lugares puntuales ya mencionados, como aquellos que quieren ingresar a la web y pagar a través de débito o crédito. Muchas gracias, bueno, los esperamos y espero que lo repliquemos entre todos los conocidos. Así es un éxito, como han sido todos los eventos que hemos venido haciendo con este perfil de beneficiencia.